...al el reino de los cielos, oh iglesia, y si hay algo que Dios está demandando en este tiempo, es, santo aleluya, que te prejude, bien, que cuando el Señor aparezca, tú estés apto como para entrar al reino de los cielos. ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso a Cristo! ¡Al amado Señor! ¡Oh santo en nombre del Señor! ¡Mi alma calaba Jesús! ¡Qué lindo, qué bueno es el Señor! ¡Oh gloria a Dios! ¿Sabe por qué el Señor traía esto en esta hora? ¡Mi alma calaba Jesús! ¡Oh mi alma calaba Jesús! ¡Porque la iglesia duerme! ¡Porque la iglesia anda como si Cristo no viniese! ¡Oh mi alma calaba! ¡Oh gloria en nombre del Señor! ¡Y tú sabes qué pueblo de Dios! ¡Que Dios no quiere la iglesia andando así como si el Señor no viniese! ¡Tú sabes por qué! ¡Porque nosotros no somos de la tiniebla, somos de la luz! ¡Mi alma calaba Cristo! ¡Aleluya! ¡Porque el que camina de día no propieza! ¡Porque tiene la luz de Cristo! ¡Oh gloria en nombre del Señor! ¡Pero que el camino de noche propieza! ¡Porque la tiniebla le han cegado! ¡Y no sabe por dónde va! ¡Oh mi alma calaba Jesús! ¡Precura hermano! ¡Que cuando aparezca el príncipe de los pastores! ¡Oh gloria a Dios! ¡Pero esté capacitado! ¡Quiero de la unción y el poder de Dios! ¡Para ser rebatado a recibir al Señor en el aire! ¡Y así estaremos siempre con Él! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Oh gloria en nombre del Señor! ¡Mi alma calaba Jesús! ¡Mi alma calaba Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios! ¡Mi alma calaba Jesús! Hay muchos paisajes bíblicos en la Biblia y el que lee la Biblia sabe de lo que yo estoy hablando ¡Oh santo! ¡Aleluya! Pero si tú eres de los que caen de la Biblia pero no la lees y no te metes en la palabra de Dios tú no estás apensiguido ¡Oh gloria! Y esto es una voz de alerta que Dios le dice al pueblo de Él a la iglesia que se apensiva que se dé cuenta de los tiempos que estamos viviendo que estamos viviendo tiempos donde la historia de la humanidad es a punto de culminar ¡Oh santo! ¡Aleluya! Todo esto que ustedes ve va a pasar a la historia la historia de la humanidad ¡Oh santo! ¡Aleluya! ¡Va a pasar! ¡Oh gloria a Dios! Por eso es que vemos que la Biblia registra que Juan tuvo una revelación y dice que Dios sea de nuevo y tierra nueva ¡Oh santo! Y el que estaba sentado en el trono dijo que aquí yo hago nueva ¡Oh santo! ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios! Yo hago nueva toda la cosa ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! Y el pueblo de Dios yo me quedo asombrado como vive la vida ignorando eso ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! Como si Cristo no viniese ¡Oh santo! ¡Aleluya! Y tú sabes que hermano el tiempo no es que Cristo viene es que el mensaje es ¡Ya! ¡Mi alma te alaba Jesús! ¡Que yo me traigo de su iglesia que ya en el corazón de Dios ya todo se cumplió ¡Oh santo! ¡Aleluya! que lo único que falta es que Dios el Padre Celestial ¡Oh el soberano Dios! ¡El príncipe! ¡Me pasa! ¡Aleluya! ¡Oh gloria al nombre del Señor! ¡El Dios soberano! ¡El invisible! ¡El fuerte! ¡O la vieja! ¡De la orden! ¡Y Jesucristo descienda! ¡Oh gloria a Dios! ¡Cuando le dio un millón o un cintenoro que le siga Rey de reyes Señor de señores ¡Poderoso Jesús! ¡Mi alma te alaba Jesús! ¡Gloria! ¡Mi alma te alaba Jesús! ¡Oh gloria al nombre del Señor! ¡Mi alma te alaba Jesús! ¡Mi alma te alaba Jesús! ¡Gloria al Dios! Yo me recuerdo una vez en la cárcel ¡Oh mi alma te alaba Jesús! Cuando la ciencia médica me había dicho ¡Oh gloria a Dios! Que yo tenía un virus en la sangre que no había medicamentos que no había medicina que pudiera hacer algo por mí ¡Oh gloria a Dios! Pero yo me recuerdo una vez en la cárcel detrás de la reja me pasó como el profeta Jeremías estando en el patio de la cárcel allí vino palabra de Jehová ¡Oh gloria a Dios! y allí en la cárcel Dios se me joderó en mi vida ¡Oh santo! ¡Aleluya! Y comenzó a tratar conmigo y yo no estoy aquí por mera casualidad sino porque el mismo que te mal llamó fue el mismo que me libertó y me sanó y me hizo una nueva criatura ¡Oh gloria a Dios! Y la Biblia dice que ninguna condenación hay ahora a lo que estamos en Cristo Jesús Señor nuestro ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y todos los compañeros míos me decían tú te vas a pudrir en la cárcel de aquí tú no vas a salir tú tienes 24 años en las costillas tú tienes calla tú tienes asalto ¡Oh santo aleluya! tú no vas a ningún lado para ti no hay importunidad ¡Oh me encontré un brujo! me dijo tú sabes qué tú tienes una maldición encima ¡Oh gloria a Dios! mi alma te alaba pero tú sabes qué que esta maldición no se quita que esta maldición no se quita con la sangre de las gallinas ¡Oh no! ni con la sangre de los machos cabidos ¡Oh gloria a Dios! esta maldición se quita con la sangre del cordero de Dios se quita el pecado del mundo ¡Oh gloria a Dios! mi alma te alaba y cuando tú te has cubierto con la sangre de Dios ¿sabía usted iglesia? que el enemigo tiene que retroceder cuando el enemigo te ve se ve vestido de rojo porque la sangre de Cristo tiene poder ¡Oh gloria a Dios! porque yo te alaba Jesús y yo me acuerdo cuando yo comencé a aplicarme la sangre del pacto ¡Oh gloria a Dios! no hay una cosa más que el día no me tenga miedo sino que la sangre de Cristo ¡Oh gloria a Dios! y cuando yo comencé a aplicarme la sangre de Cristo tiene poder ¡Oh santo! el enemigo me tuvo que soltar el enemigo tuvo que retroceder mi alma te alaba Jesús ¡Gloria! ¡Gloria! y yo me acuerdo cuando yo veía al Señor ¡Oh santo! ajodigado en esta manera yo estaba acostado en el piso y yo veía como el Señor ¡Oh santo! ¡Aleluya! metí a la mano y sacaba de mi cuerpo unos alacranes los alacranes son tipo de escorpiones los alacranes los alacranes tienen un veneno mortal que el que pica lo mata lo devora lo destruye ¡Oh gloria a Dios! es el plan del enemigo matado pero le damos gracias a Dios que envió a Jesucristo a deshacer a quitarle la cadeta al diablo a romper toda la lluvia al diablo a deshacer toda obra del incendio ¡Gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! y yo veía como el Señor metía la mano y sacaba un alacran y lo tiraba así y volvía y sacaba otro alacran y lo tiraba para un lado ¡Oh gloria a Dios! y una vez orando yo le decía Señor ¿qué tipo de ángeles es? ¿cómo se llama? ¿quién es Gabriel? ¿quién es Miguel? sí porque Dios es conocido en la antigüedad como Jehová Dios de los ejércitos ¿sabía usted que ahora mismo el jaedor de esto aquí hay miles ¡Oh santa aleluya! ángeles de guerra ¡Oh gloria a Dios! que acampa al jaedor el que le quema a Cristo ¡y lo presiona! ¡Gloria a Dios! y pelea por ti ¡Oh santo! ¡A la paz de Dios! de eso es que la Biblia dice ¡No moriré! ¡Y ahora no te alabas a tú! ¡Sino que moriré! para contar las obras de la maravilla de Dios y eso es lo que hago aquí en esta noche ¡Oh santa aleluya! certificándote o dando testimonio de que sí todavía en pleno siglo XXI todavía Dios cambia todavía Dios liberta todavía Dios coge mete su mano en el chure ¡Oh santo! ¡Oh gloria a Dios! ¡Y liberta la vista droga! ¡Oh santo! ¡Gloria a Dios! ¡Dale un aplauso a Cristo! ¡Le ha de matar a Jesús! ¡Le ha de matar a Jesús! ¡Le ha de matar a Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria al nombre del Señor! ¡Oh gloria al nombre del Señor! ¡Y cada vez que no a mi mamá a visitarme a aquella señora que estaba aquí decía la amarilla allá del mar ¡Ahí ya, ponte la piel! ¡Oh gloria al nombre del Señor! ¡Esa es mi señora madre! Yo le doy gracias a Dios por ella, que mientras los vecinos y los amigos le decían Jorge no va para ningún lado, David no va para ningún lado, David dice no eres, David está picando fuera del odio De esta no la vibra nadie, él va a morir en la cárcel, él no va para ningún lado Oh no hay esperanza, déjalo, no vale la pena, ella seguía ahí llorando Oh Santa Aleluya, ella seguía ahí clamando, oh Gloria en nombre del Señor Mi alma calaba Jesús, ella seguía ahí, seguía ahí peleando la buena batalla de la fe Y nunca se agitrió hasta que el Señor, él hizo la obra, aquel del Señor intervino Y comenzó allí de cárcel a tratar conmigo detrás de la reja